Facundo Arana defendió a Isabel Macedo tras críticas al cuerpo de su hija. En los últimos días Isabel Macedo y su pequeña hija fueron foco de críticas de algunos usuarios de Instagram. Esto se dio en el marco de la foto que subió ella a su cuenta donde se puede ver a su pequeña junto a su papá Juan Urtubey. Esto provocó comentarios tiernos de muchos y algunos que criticaron el estado físico de la bebé. Luego de la polémica que se generó, Isabel publicó una foto junto a su hija y la acompañó con un mensaje profundo donde defiende a Julia, para mí. Sos perfecta. Vamos a dejar pasar los comentarios negativos. Vamos a hacer de cuenta que no los leímos. Vamos a creer en un mundo mejor, lleno de gente buena, ¿vale? Porque la verdad es que para mí nunca. El aspecto físico de alguien, lo va a definir, fueron algunas de la frase que escribió la actriz. Luego de esto, el actor Facundo Arana quien fue su pareja defendió a Isabel y a su hija en un móvil con el programa Nosotros a la mañana que se emite por el 13. Allí Arana afirmó, por mi historia con Isabel Macedo yo vi 700.000 fotos de ella cuando era bebé. Era idéntica a su bebé, admitió. Luego agregó, entonces, si es una de las mujeres más lindas como han dicho ustedes toda la vida y yo también lo he dicho. Entonces podés garantizar que estas dos niñas que tiene van a ser de lo más bello que vas a ver en la vida, afirmó el actor. Para finalizar enfatizó en los comentarios hacia la hija de Isabel y mandó un mensaje para quienes publicaron esos comentarios dolorosos. Después, ponerse a hablar de un bebé a mí me parece gravísimo y me parece que ella respondió mucho mejor a la pregunta. Justo hoy a la mañana vi algo de todo eso y dije qué bien que respondió y qué mal la gente que opina de todas esas cosas. Mal, malísimo, finalizó Facundo.